La historia la estamos haciendo. Es decir, hay muchas partes de nuestra historia que siguen pesando sobre nuestros hombros, como es el caso de la victimización en el holocausto y en la masacre del Palacio de Justicia, que lleva 35 años sin resolverse del todo. Víctimas que cargan con una memoria a cuestas y que han logrado entender precisamente esto que les digo, que la historia no es algo que ya nos pasó, es algo que nos está pasando constantemente y muchas veces hacer la historia corresponde a dialogar la historia. Por eso, Pilar estaba hablándonos sobre mantener vivo el nombre de su marido desaparecido en medio de este holocausto, para que no se olvide a las víctimas, para que no se olvide a las personas desaparecidas, para que no se olvide a las personas ejecutadas extrajudicialmente, para que no se olvide la violencia, porque es que si nosotros olvidamos, vamos a repetir y no podemos darnos el lujo de repetir. Y lo mismo pasa con la memoria que se está haciendo en medio de la urgencia de las elecciones en Estados Unidos, o la historia dura de Latinoamérica, que nos recuerda que siempre estamos al borde de un golpe militar, que siempre estamos al borde de sacrificar esta democracia que tanto nos ha costado en pro de peleas ideológicas que pasan por encima de la gente. No podemos seguir generando víctimas y eso, por supuesto, alude completamente al problema entre Palestina e Israel. Nosotros abogamos, siempre les decimos cuál es nuestra posición, nuestra posición es que tiene que haber una solución que respete los dos estados y no se puede dejar que un estado victimice a una nación completa como es la nación palestina. Obviamente no lo hacemos desde el antisemitismo ni desde el odio, al contrario, creemos, como se los digo, que la historia se hace dialogándola y esta es una invitación a eso, a seguir dialogando y a seguirle dando nombre a quienes más importan, que son las personas, no los centros de poder. Hasta aquí Puntos Capitales, nos vemos el lunes a las 7 de la noche con más análisis, más opinión, más noticias y ojalá con más gente, o sea que avísenle a su familia que esto está pasando a las 7 de la noche en las pantallas de Capital Sistema de Comunicación Pública. Hasta luego y feliz fin de semana. Chau.